Música Hemos creado un medio donde el centro eres tú. Consentidos, cerrando brechas, abriendo oportunidades para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Una campaña realizada por la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad de la Presidencia de la República de Colombia con el apoyo de Humanity and Inclusion y financiada por la Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Música Bienvenidos nuevamente a este encuentro Consentidos que lidera la Consejería Presidencial con la participación y el apoyo de Humanity and Inclusion y financiado por la Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria para las personas con discapacidad, sus cuidadores y familiares. Hoy tenemos un quinto encuentro, una quinta charla, en la cual buscamos llegar a cada una de sus casas, sus familias, acompañarlos para trabajar diferentes temas que puedan dar herramientas y permitan cuidar la salud mental de ustedes y de sus familias. El tema que hemos escogido para hoy se llama Reconexiones Familiares. Nos acompaña muy especialmente hoy Catalina Cuartas. Ella es psicóloga clínica, candidata a mágister en psicoanálisis. Es la coordinadora del área de psicología de CINEP y yo también los voy a estar acompañando, neuropsicóloga, fundadora y directora de CINEP, para conversar sobre este tema que es relevante en este momento, parece un soporte fundamental en esta situación de pandemia mundial. Nosotros hemos tenido y quiero empezar por una experiencia que tenemos en CINEP, donde atendemos niños, niñas o adolescentes con alguna dificultad en neurodesarrollo emocional y nos hemos dado cuenta que es fundamental el apoyo de quienes uno a veces no percibe porque uno trabaja con el paciente. Pero quien acompaña al paciente, quien lleva al paciente, su cuidador, que por lo general hay cuidadores, son cuidadores informales, es decir, son familia y están allí como cuidadores primarios. Están soportando y apoyando todo un proceso de compañía, de tolerancia a la frustración en momentos donde los procesos a veces no van como no quisieron, se identifican un poco, a veces involucionan un poquito, a veces van muy bien. Son ritmos, ritmos particulares y singulares de cada caso y quienes dan soporte allí tienen una función que jalona, jalona y potencializa mucho cada uno de esos procesos a través del lazo, del lazo relacional. De allí que hayamos escogido ese tema hoy. Catalina, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, pues muy contenta de estar acompañándolos el día de hoy. Un poco provocarles algunas reflexiones alrededor también de nuestro trabajo en el centro. Creo que eso parte de ahí, digamos que el trabajo con los chicos, las familias, con los papás, sobre todo, y con muchos cuidadores, muchos cuidadores. A veces estos cuidadores no solamente están en nuestras familias, sino que también están en las instituciones educativas, son nuestras redes, los más cercanos. Entonces, quisimos un poco como tratar de hacer algunos puntos para compartirles a ustedes desde sus casas unas reflexiones que hemos estado haciendo y mucho más con ocasión de esta situación que estamos viviendo tan contingente. Y bueno, la idea es un poco, primero, extenderles un abrazo grande a cada uno de ustedes en sus hogares, extenderles nuestro mayor respeto a esa función tan importante porque es una función vital. Y como lo vamos a ir viendo, hay cosas que parecen obvias, pero esa obviedad esconde una importancia profunda, como lo decía Diana, un poco en la relación. Entonces, nos vamos a entrar un poquito a este mundo de lo que hemos denominado, que son las reconexiones familiares, por qué queremos hablar de eso. Pareciera que justamente en esta cuarentena, justamente en este acontecimiento tan disruptivo de alguna manera que nos ha sacado de nuestra cotidianidad, nos enfrentó a una paradoja. A todos nos ha enfrentado a una paradoja, una paradoja que básicamente es una contradicción. Pareciera que algo no casa como algo que no es contrario de alguna forma, que no tiene lógica. Y un poco esa situación es que ante la exigencia hay un llamado para protegernos, pero a partir de una exigencia aislarnos, a separarnos, a distanciarnos físicamente. Porque justamente la distancia física es la forma en cómo nos podemos cuidar. Esto no es cualquier cosa. Y por el otro lado, ante semejante prohibición, y creo que aquí en Cali un poco más, quienes están de pronto acá en este territorio, tenemos muchas más, por ejemplo, prohibiciones. Ante tantas prohibiciones, por el otro lado, tenemos todo el tiempo un deseo enorme por volvernos a ver, por volvernos a sentir, por volvernos a conectar. Ante la prohibición, ante el mandato, ante el aislamiento, queremos, y somos seres humanos, estamos en pro de buscarnos cada vez más. Sabemos, sabemos, estamos siendo cada vez más conscientes de que de nuestro cuidado depende también la salud del otro. Si yo me cuido, el otro también se va, el otro se cuida de alguna manera. Pero justamente esta prohibición, este mandato mundial, porque no solamente es mundial, que prohíbe un poco ese acercamiento en lo humano, ante esa prohibición emerge con fuerza y con mucha potencia esa necesidad de estar con los otros, de ese lazo, de seguir enlazados. De seguir enlazados. Entonces, justamente pensábamos que es un gran momento para darle una vuelta a cómo es que aparecen estos nuevos lazos, a cómo es que aparecen estas nuevas formas de vincularnos, a cómo es que nos conectamos de nuevo, y en particular en la necesidad también de hacerlo cada vez más y de distintas formas. Un ejemplo es lo que estamos haciendo hoy en este momento y es utilizando una red, haciendo algunos momentos para poder llegarles a sus hogares. Están, digamos, múltiples plataformas hoy en día están al servicio de, digamoslo así, de los seres humanos para poder que el distanciamiento solamente sea físico, no mental, ni subjetivo, ni emocional. Yo sé y sabemos, pues, que un computador, que una red social, que una imagen, que estos medios virtuales de alguna manera no van a suplirlo y es así, pero son arreglos momentáneos mientras todo esto pasa. A veces no es necesario ni siquiera un video, una videollamada, o sea, a veces volver a sentir la voz de esa persona, la mirada de esa persona, cerca, o sea, un poco cerca, es lo que de alguna manera nos recobra, nos da un poco ese estatus de sujeto de nuevo, o sea, de alguna manera nos devuelve ese lugar que por momentos vemos un poco extraviado, por momentos ante esto desubicado, desorientado. Ustedes saben que no es en vano, yo sé que la pandemia llegó, pero antes de que la pandemia llegara, ya la familia se venía transformando, lo familiar se venía transformando, ¿sí? Las personas, la sociedad se ha transformado, pero no podemos perder de vista, y mucho más en estos momentos, es la importancia y la función que tienen hoy en día el entramado de relaciones entre las familias, al interior de las familias, entre ellas y de sus propios integrantes. Hay una función, no es solamente que seamos tíos, primos, amigos, hermanos, abuelos, no se trata solamente, no es solamente eso. La familia tiene una función para los seres humanos, y es una función no cualquiera. Por eso les decía un poco al principio que hay cosas que son obvias, pero es momento de detenernos y mirar que en esa obviedad, en eso que a veces pasamos desapercibidos un poco por el tiempo, los pocos tiempos del trabajo, pues habrá que pensar para qué es la familia. No es solamente para atraer chiquitos al mundo, no es para solamente acompañarnos o hacer, no. La familia tiene una función muy importante, y es muy necesario que hoy más que nunca la tengamos presente, la tengamos aquí. De pronto, no hay familias perfectas, no hay familias perfectas, no hay familias ideales, no hay familias perfectas ni únicas. Hay muchas familias, cada familia tiene un ritmo, cada familia tiene un sonido, cada familia tiene sus propios desencuentros y encuentros. Lo más importante es pensar, es reconocer que cada una de nuestras familias ha tenido un lugar importante en el cuidado y la protección de cada uno de nosotros. Si no fuera por ellos, no estaríamos siendo lo que somos ahora. La función de lo familiar, la función de este entramado, como lo decía previamente, es que ellos son los que de alguna manera nos traen a este mundo, nos dan un sentido, nos dan un significado, nos dan un nombre, nos ayudan, son de alguna manera esos medios ortopédicos, de alguna manera porque con ellos aprendemos a caminar, porque de alguna manera hay un otro que me ayuda, que me protege, independientemente de las edades en que estemos. No importa si somos chiquitos, adolescentes, no importa en qué momento de nuestra vida nos encontremos. La familia viene cambiando, pero no por eso, ni porque vengan las transformaciones, ni por la tecnología, ni por la ciencia, ni por el consumismo, ni mucho menos por una cuarentena, ni por una pandemia. Podemos dejar de lado lo importante que es para cada ser humano, lo familiar, con todas y sus dificultades. Es el primer núcleo social, es el primer nicho, si quieren llamémoslo así, nicho humano, en donde a las personas nos damos, entre las personas nos damos un lugar simbólico, nos damos un significado, somos para el otro. Es muy interesante aquí porque quiero recordar un poquito que cuando venimos al mundo, incluso desde la búsqueda del nombre, a quién se parece, todo ese imaginario, todo ese mundo de situaciones que están en nuestras cabezas, que circulan de alguna manera, son significados muy valiosos que le van a dar lugar a un otro. Ese abuelito, ese tío que con los años también va de alguna manera creciendo, siempre termina articulado y vinculado allí porque hay un otro, hay un chiquito que lo nombra como abuelo, hay un adolescente que lo nombra como, bueno, de alguna manera. Pero es por el otro que de alguna manera la familia es muy necesario conservarla, es muy necesario salvaguardarla y que funcione más ahora que antes. La familia nos da un lugar de parentesco, nos ubica dentro de una posición generacional, nos otorga un lugar de identidad valioso. Esto, de alguna manera, por decirlo clínicamente, es darle un lugar subjetivo al otro. Nos constituimos, nos hacemos seres humanos con el otro. Nacemos en una familia y nos hacemos para el otro y para sí mismos, ¿sí? Esto es clave. Pero también es importante, como lo decía un poquito también Diana al principio, en eso familiar que nosotros nos encontramos, también aparecen otros, otros que son muy significativos. No pasan por un lazo con sanguíneo, no pasan por nuestro mismo tipo de sangre, si llamémoslo así. Pero son esas personas que están garantizándonos nuestra vida, garantizándonos nuestra existencia, a través de las palabras, a través del cuidado, a través de la alimentación, ¿sí? Yo sé que ustedes en sus casas, uno o dos, hay unos más cercanos, unos más lejanos, pero créanme que esa persona, sea familiar o no tan familiar, es el que le da de alguna manera un lugar al otro. Y si no fuera por esa persona que cuida, que protege, que ayuda, el otro termina siendo otra cosa. Aquí quisiera un poquito que Diana nos pudiera un poco compartir, también como desde sus estudios, que no solamente, como para pensar un poco, el entramado familiar de relaciones, pero hacer énfasis en estas, en lo importante que es para el ser humano, en todos sus niveles, de este impacto significativo en el otro. Sí, esta relación es muy importante, yo puedo aludir un poco al impacto que eso tiene, a nivel incluso biofísico, químico, a nivel cerebral, a nivel de esos encuentros con el otro, desde la relación primaria de la maternidad, la paternidad, el encuentro con el otro, lo familiar, lo social, definitivamente tenemos que los encuentros con el otro, a nivel de conexiones, me genera lo que uno podría llamar, como lo leí en algún libro muy interesante, lo llamaban el cóctel del amor. El cóctel del amor está hecho de un montón de neurotransmisores, que se producen solamente por el encuentro con el otro, y por la relación que construyo con el otro, y que ese otro construye también conmigo, está lleno de dopamina, serotonina, un montón de cócteles que hacen, también ese estado de felicidad, de gratificación, de seguridad, de calma, y eso se produce solamente por el encuentro, por el otro estar allí conmigo. también en otro escenario, que en ese momento puede ser perfectamente natural, puede ser un poco el estrés, ligando un poco esta relación, ese encuentro, y el estrés desafortunadamente me produce, es un cortisol, lo que sí va a incidir en irritación, un poco el malestar, incluso a los niños en ese neurodesarrollo, chiquitos muy estresados, su proceso no va a ser el mismo. De ahí que retomo lo que menciona Catalina, este proceso de las conexiones familiares, pueden hacer ese cóctel, tan preciado, tan importante, que no se ve, pero que está allí, y se pone en función con el encuentro del otro. Estas relaciones de cuidado, de ponerme en el lugar del otro, de entender un poco cómo está el otro, tiene una historia de millones y millones y millones de años, porque nuestros ancestros, hace muchos millones de años, cuando eran nómadas, que tenían cerebro anticipatorio, pero no se sabían quedar quietos, de repente un día, comenzaron a extrañar al otro cuando se moría, y ese extrañar al otro fue lo que empezó a formar, los primeros entierros incluso, que aparecieron en el Irán, empezó a formar también grupos, que ya se estabilizaron en lugares, más tiempo, y empezó a construirse a través de los lazos, de compartir herramientas, de unirse, como sociedad, como familia, organizando todas esas relaciones a través, a través del lazo relacional, de ahí que estos procesos generacionales, los cuales traemos genéticamente allí, instaurados, los podamos usar también a favor, a través del cuidado. Esto es muy importante, bueno, hay muchas cosas muy importantes, pero un poco para acentuar, y es que, como vemos, así, la mera presencia, pues por sí sola no hace mucho, pero, pero sí es muy importante reconocer, que esas presencias significativas, esas presencias, bien sea que en algún momento, no nos den toda la felicidad, pero nos corrijan, nos pongan el límite, la prohibición, generan un impacto, un impacto de estructura, generan, nos forman, y esa formación, no es solamente un asunto mental, ni psicológico, ni estructural, sino que también, como lo está diciendo Diana, digamos que hay un cuerpo biológico, y el cerebro, también se va a reorganizar, con estas experiencias, buenas, significativas, ricas, incluso a veces, también es necesario, ese aburrimiento, esa tristeza, porque así también funciona nuestro cerebro, pero no por eso, es una catástrofe, ¿sí? Aquí lo más importante es, es tener claro, que hay un otro, ese otro que nos cuida, que nos acompaña, pero también de vez en cuando, nos pone el límite, ese otro que también nos dice no, ese otro nos dice, nos cuida desde el límite, eso también, claro, y ahora, ahora nuestras casas también, lo estamos viviendo, ¿sí? No todo ese, un montón de alegría, bien, o hasta aquí, o no te puedes pasar, eso también es organización, entonces, tenemos por un lado, que esa reconexión, estamos en este momento, de reconectar, mucho más que antes, reconectarnos con nosotros, con ese mundo familiar, ¿por qué? Pues porque ahí nacimos, porque ahí nos hemos hecho, buenos o no tan buenos, con algunas cosas, fallas y demás, pero nos hemos hecho en eso familiar, que ya con los años, uno vaya, como sabemos, uno toma distancia, no me gusta, no me interesa, pero todo eso, en un principio, hace parte, la función de la familia, es esa, pero además, también tiene, otro valor importantísimo, y es que, restablece y dignifica, restablece y dignifica, esto es clarísimo, la familia nos empuja a crecer, la familia nos empuja a educarnos, esa familia, representada en esos, en esas personas, como hemos estado hablando, que tienen un valor, grandísimo, para cada uno de nosotros, por esa familia, crecemos, educamos, nos organizamos, pero también de esa familia, nos soltamos, también de esa familia, nos tenemos que separar, en esa familia, como ustedes también, lo han estado viendo, por televisión, espero que no estén viendo, mucha televisión, solamente la propiedad, y la necesaria, para no llenarnos tampoco, de muchas cosas, pero también nos hemos acabado, en la familia, porque lo familiar, también es insoportable, pero de alguna manera, es con base en ella, que nos hacemos, nos identificamos, nos desidentificamos, para poder ser lo que somos, y es en nuestras familias, valga la redundancia, es en la que nos encontramos, día a día, para afrontar esta contingencia, con algunos lejos, con algunos más cerca, nos llamamos, nos vemos, pero, nos restablecemos, es porque en cada llamada, que hacemos, que ahora dura más, ya no es solamente, hola, cómo estás, cómo te fue en el día, no, ahora hay tiempo, para saber realmente, cómo está el otro, es porque en esa llamada, en esa búsqueda, hacia el otro, nos respondemos, quienes somos, nos, el otro, nos devuelve, de alguna manera, ese valor, de lo que somos, el otro, es una referencia para mí, que te pasa, cómo te sentiste, no, mira, hace tal cosa, podemos inventarnos en esto, pone la cámara, mira que te escucho mejor, la voz, recuerdo en este momento, importante mencionarlo, nosotros, seguimos, con nuestros chicos y chicos, de alguna forma, apoyando a sus familias, apoyando también, y recuerdo mucho, una paciente, cuando nos contaba un poco, de esa necesidad, de volver a ver a sus abuelos, no solamente de verlas, sino de escucharlos, de poder volver a escuchar, la forma y el nombre, como era nombrada, por su abuelo y su abuela, eso le hacía falta, ella podía entender, que no se puede salir, que no se puede hacer muchas cosas, pero ella quería ser nombrada, cuando la nombran bajo, esa forma tan cariñosa, que tienen los abuelitos a veces, le otorga un lugar, le otorga ese restablecimiento, fue nombrada por otro, fue valorada, y fue dignificada en eso, entonces, por eso, vuelvo e insisto, que no nos dejemos engañar, por lo obvio, créanme, en esa llamada telefónica, en esa escucha, en esa carta, porque hasta en cartas, se ha vuelto, hemos vuelto a ver cartas, cómo circulan las cartas, cómo mandamos, hacemos el mandado con el otro, le mandamos un mensaje, de alguna manera, en eso, en eso, hay un referente, el otro nos da un referente, de lo que somos, por eso es muy necesario, reconectarnos con la familia, con esos otros seres, que también nos mantienen, sintonizando, quién es uno, porque podemos hablar, de nuestras tristezas, porque podemos hablar, de nuestro aburrimiento, de la ansiedad, bueno, de la misma alegría, el otro nos da, un poco, ese lugar, de valía, entonces, la invitación, es un poco, a sostener, a crear, a sostener, y a nutrir, cada uno, de esos encuentros, ya tenemos tiempo, tenemos un poco más de tiempo, yo sé que hay un mundo, de carencias, y todos tenemos carencias, de todas las formas, pero lo más importante, un ser humano, se alimenta, no solamente de comida, y la comida, un ser humano, necesita, un intercambio simbólico, humano, necesitamos eso, necesitamos ser, pensados, necesitamos ser oídos, necesitamos ser hablados, necesitamos, necesitamos eso, ese deseo, que tenemos, de conectarnos, entre unos y otros, que está pasando, ve cómo hiciste, cómo te pasó el día, todo, es un intercambio, muy necesario, en estos momentos, porque, es lo que nos sostiene, ante el azar, y el cuestionamiento, de estos momentos, tan extraños, bueno, aquí también, quisiera ser un pare, y es que, ahora estamos hablando, de pandemia, pero, todas las personas, muchos más que otros, han pasado, por situaciones, devastadoras, realmente devastadoras, y estas personas, no es solamente, la pandemia, no solamente, con ocasión, podemos pensar, en esta situación, sanitaria, pero, pero ustedes mismos, no saben, que las situaciones, devastadoras, están, en la cotidianidad, y ahí, es donde uno, más, encuentra, define, clarifica, quiénes son, esas personas, que nos sostienen, que nos apoyan, y no solamente, no me refiero, al tema económico, no me refiero, al tema, incluso espiritual, emocional, afectivo, mental, ¿sí? Entonces, que esto sea, también, un momento, para, para, reorganizarnos, un poco, de hacer esa pausa, en ese mundo, tan rápido, en el que veníamos, para poder, de verdad, hablar, con los otros, reconectarnos, con ese familiar, que vive lejos, de saber, realmente, cómo está, porque, en esas conversaciones, es donde nos hacemos, y nos corroboramos, seres humanos, y nos damos cuenta, que estamos acompañados, y podemos hablar, de un montón de cosas, ¿sí? Los referentes simbólicos, están ahí, los referentes, son ellos, para hacer, ¿sí? Es muy necesario, volver a escuchar, esos dichos, volver a escuchar, esos chistes, volver a escuchar, eso familiar, en lo que nos hacemos, y que finalmente, bueno, en algún momento, vamos a ir saliendo, ¿sí? Esto es, esto es muy importante, no es solamente, no, no quisiera ser un poco, ante situaciones complejas, porque las hay, pero si quiero ser enfática, en esto, ante la, el franqueamiento, hasta estos momentos, tan aturdidos, tan, 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 tan de pastos, tan, tan difíciles, por muchas razones, es el momento, es el momento, es el momento, es el momento, es el momento propicio, para no quedarnos callados, para no, quedarnos aislados, una cosa, es que nos prohíban, el contacto físico, pero jamás nos pueden prohibir, ese contacto, ese contacto, ese potencial, vincular que tenemos, ese lazo con el otro, no lo podemos prohibir, para eso están las pantallas, para eso están los teléfonos, para eso están las máscaras, a metros de distancia, hagamos uso de eso, pero ese potencial, ese potencial del vínculo, no lo podemos abolir, eso sí sería grave, entonces, no, no, por eso insisto un poco en, en que son cosas que tenemos todos los días, ¿sí? en que podemos estar todo el tiempo, con nuestras madres, padres, abuelos, cuidadores, pero, ese, ese otro, que ha estado allí, desde pequeño, adolescente, grande, en distintos momentos, situaciones, es el que de alguna manera, nos da esa fuerza, nos restablece ese lugar que somos, nos da esa fuerza, para seguir, busquemos Dios, cuando creamos que sea así, habrá momentos, momentos en donde, lo familiar no es todo, habrán, también aquí quisiera ser una, una excepción a la regla, lo familiar tampoco soluciona todo, y aquí sería muy importante, que ustedes, cada uno, dentro de lo familiar, dentro de sus casas, puedan identificar, ese caso, que ya excede a cualquier situación, ese malestar, que puede, que ya no se puede resolver allí, para poder también, buscar las alternativas, con profesionales, que realmente, estén atentos, a las necesidades, de cada caso, me refiero a profesionales, de la salud en general, no solamente psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, también me refiero, a aquellos otros, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, a todos ellos, que de alguna manera, hay que, buscarlos, no es momento, para distanciarnos, del todo, hay que reconectarnos, el asunto, el asunto es, cómo, cómo lo hacemos, ¿sí? Las familias, los cuidadores, las personas significativas, podemos ser unos apoyos importantes, para algunos, pero también es necesario, que podamos clarificar, en qué momento, debemos acudir, a otros profesionales, para redireccionar, esos malestares, tenemos esas dos vías, bueno, y tendríamos más, seguramente, si quisiéramos, pero recuerden también, que así como pueden, en nuestras familias, podemos encontrar aquellos, que nos pueden garantizar, restablecer, dignificar, aportar, en las soluciones, también, podría ser benéfico, dependiendo de ese caso, a caso un poco, buscar, a profesionales, de la salud, para poder atendernos, para poder atender al otro, ¿sí? Aquí quisiera un poco, que Diana también nos pueda, como, contar, pues, la importancia de esta, de saber conectarse, de saber conectarse bien, un poco, ¿no? Es muy necesario, ampliar, en estos momentos, esa capacidad, para reconectarnos, entre unos y otros. No, Catalina, tenemos bien complementar, todo lo que tú has mencionado, en la importancia, de la misma palabra, del tema, que propusiste, para este encuentro, que es la reconexión, teniendo en cuenta, lo que mencionabas, de la familia, pero también, los profesionales, de salud, que entran a, a formar parte, de esos lados, vinculares de apoyo, o, personas, que no son de la familia, pero que también, en algún momento, pueden llegar a cumplir, ese rol, o incluso, esa función, en el acompañamiento, de cada uno, de nosotros, ¿sí? Porque hay personas, que de pronto, tienen una situación, familiar, pequeña, o no, tienen familias, muy amplias, pero que pueden construir, vínculos, o han, sí, construido y cuidar relaciones, que ejercen esa función, también, de compañía, que es importante, soportarlas, y tenerlas, y hacer uso de ellas, hacer uso, me refiero a, apoyarse mutuamente, para, para poder, compartir, las experiencias, las emociones, y todo lo que acontece, en este momento, o en cualquier otro momento, como tú también, lo decías. Sí, o sea, aquí, aquí, aquí lo importante, un poco, también, es poder esclarecer, yo sé que todos, tenemos ahora, necesidades económicas, financieras, de vivienda, de alimentar, todos, en menor, o mayor proporción, y para cada una, de esas situaciones, no estamos, en una sociedad, perfecta, no existe, no existe, no existe en el mundo, una sociedad perfecta, habrá unos mejores, mejores países, etcétera, yo sé que hay unas situaciones, que son agobiantes, más para otros, pero, en medio de ese agobio, tenemos que ir buscando, soluciones, de a uno por uno, bien sea jurídica, económica, afectiva, ir diferenciando, también, para ir, de a poco, nada se resuelve, de un día para otro, y, saber esperar, pues, creo que, los colombianos, no somos muy buenos, tampoco en eso, y realmente nadie, cuando tiene unas necesidades, o cuando tiene unas urgencias, inmediatas, pero, pero sí, aquí, tratar de diferenciar, los distintos tipos, de atención, que necesitamos, ¿sí? La base, la base, sobre todo, es el entramado familiar, y nuestros cuidadores, y nuestras personas significativas, después de esa base, que es una base fundamental, para todo tratamiento, acompañamiento, como lo hemos dicho, ese es el sostén, el soporte, y de ahí, se van construyendo, otros niveles de atención, por eso es importante, como lo decía, un poco también Diana, clarificar, a quién dirigirnos, multidisciplinariedad, multidisciplinariedad, como lo dices, en el apoyo, al cuidador, y sus familias, porque están, factores, geográficos, como tú dices, jurídicos, económicos, incluso arquitectónicos, sin embargo, claro, aquí estamos aportando, con lo que sabemos, y es nutrir un poco, desde la parte emocional, y empezar a construir, ese apoyo integral también, así es, así es, conduciendo también, rutas, en donde las personas, pueden encontrar apoyo, por profesional, si, si lo requieren, que a nadie, le sobra, creo que es un apoyo, que todos podemos tener, y que nos nutre, y nos fortalece, ese apoyo profesional, por el profesional, de la salud, el psicólogo, que pueden encontrar, en consultorios jurídicos, como tú le dices, de las universidades, en el colegio colombiano, de psicólogos, hay varios lugares, entidades, que buscándolas, pueden dar, ese soporte emocional, a esas familias, como las personas, que lo requieren, y que, darle un factor adicional, para fortalecer, creo que, creo que es ir fortaleciendo, entre más sostenes, se puedan tener mejor, entonces aquí, creo que no, no sobra nada, todo es necesario, y entre más se tenga mejor. Bueno, yo creo que, ha sido una, una conversación, pues interesante, creería que hay, ahora hay un par, unas cuantas preguntas, me gustaría saber, si alguien, si nos han podido, enviar estas preguntas, la idea es un poco, que este espacio, nos pueda servir a todos, para sacar, lo que nos sirva, lo que no, pues, te deja, lo que nos pueda servir, a cada uno, no somos iguales, a cada uno, le puede sonar, a cada, el otro no, no interesa, lo importante, es que, cada persona, vaya encontrando, las mejores formas, para resolver, créanme, que las pueden haber, no hay ideales, si nos quedamos, atados a los ideales, pues, vamos a quedar, atados allí, pero nos toca resolver, con lo que tengamos, y con lo que podemos, y ya de entrada, eso es dignificarnos, entonces, no sé si, le damos paso, un poco también, a, a la conversación, de las preguntas, Sí, están llegando, unas preguntas, por WhatsApp, aquí hay una, primera pregunta, Catalina, la pregunta es, con esa situación, de aislamiento, y las familias, en un solo espacio, ¿cómo pueden, organizar, o cómo pueden, manejar, espacios, para cada uno, de los integrantes, de las familias, con la convivencia, actual de aislamiento? Uf, bueno, no hay preguntas sencillas, vamos a ver, aquí no hay manuales, creo que eso es importante, las respuestas, un poco, son más, más orientaciones, bueno, en este momento, con los niños, más pequeños, los niños más, están buscando, sus espacios, fundamentales, son el juego, hay niños, que hacen, sus propios nichos, por ejemplo, sus propios rincones de juego, no importa el tipo, el carácter del juego, no importa, el papel, el lápiz, incluso con, con lo que se tenga, los niños van armando, por ejemplo, esos refugios, esos refugios de juego, en sus casas, en sus habitaciones, en los espacios que hayan, sé que, hay casas que pueden tener, mayores, disponibilidades, de espacio, hay otras que no tanto, hay unas familias, más chiquitas, hay otras más grandes, y aquí, el asunto sería, un poco pensar, les propongo, como pensar, es esto, a medida que uno va creciendo, tiene la posibilidad, un poco, de poder hablar y expresar, sí, y eso es lo que, de alguna manera, nos hace un poco más, adultos, maduros, qué sé yo, pero, a medida que podemos, tener mayor edad, también tendríamos, la capacidad también, de poder expresar, lo que necesitamos, y lo que no, entonces, también, es muy necesario, poner en, al interior del hogar, en estos momentos, si para alguno, es necesario, tener sus espacios, de privacidad, y no se puede, bueno, poder hacer unos turnos, poder reorganizar, algún espacio, en donde yo pueda estar, dos horas, una hora, quiero dormir en tal parte, o quiero poder reorganizarme, hay niños que, los niños, por lo general, se ajustan, a lo que los adultos, propongan, pero el adulto, tiene que estar, en capacidad de transformar, y de buscar, esos espacios, para eso, es el lenguaje, el lenguaje hablado, el lenguaje por señas, la forma, incluso, en chicos, o a sujetos, que de alguna manera, tienen otras formas, de comunicarme, pero, es muy necesario, que si esto llega a ocurrir, debe, no busquen alternativas afuera, búsquenlas adentro de su hogar, que si podemos transformar, al interior del hogar, en lo que se tenga, para poder organizar, un espacio de privacidad, para tener un espacio de aparte, ¿sí? Yo creo que esto son, invenciones, propias de cada familia, y será nuestra capacidad creativa, también para hacerlo, podría, podría responder, un poco a eso. La siguiente pregunta, es referente, a, ¿cómo una familia, puede manejar, en su casa, si tiene un niño, con autismo, ya que está lejos, del contexto escolar? Bueno, ¿qué pregunta tan bonita? Es una pregunta muy, muy bonita, muy bonita, porque, bueno, porque el autismo, el autismo, el autismo, está con nosotros, el autismo, para quienes trabajamos, con muchos de estos chicos, adultos, adolescentes, bueno, ya están, de alguna manera, un poco más, concernidos en ellos, más, en su mundo, de alguna manera, en su espacio, mental, temporal, y para ellos, ha sido, muy complejo, estar, además, en un encierro físico, ¿sí? Recuerdo, que en otros países, han hecho, han tomado, algunas decisiones, justamente, pensando, en cómo, tratar de flexibilizar, justamente, más para ellos, unas salidas necesarias, con todo el esquema de seguridad, y yo, yo también iría un poco, en esa vía, ¿no? A no encerrarlos más, de lo que, ya, pueden, un poco estar, los chicos, los adultos, los sujetos, de alguna manera, que tienen esta forma, tan, tan interesante, tan, tan singular, de vincularse con el mundo, hay que tratar también, de, de no abrumarlos, más, si bien, es cierto, que las escuelas, de alguna manera, continúan, habrán otras, hay otras modalidades, más difíciles, para ellos, en términos de comunicación, aquí, digamos, que los padres, los que estén, o los cuidadores, son los que van a estar, un poco, supliendo ese lugar, de alguna manera, en principio, yo diría, a grandes rasgos, Diana, no, no podría ser, como tan general, pero la invitación, un poco, es a pensar, que, mucho más ellos, mucho más ellos, eh, es muy necesario, tratar también, de no, seguir, eh, encerrándolos más, tratando de, ayudarles a buscar, algunas soluciones, momentáneas, para que, esto que todos estamos viendo, que ya de entrada, es muy complejo, para ellos, no sea más, ¿sí? Lo educativo, es necesario, lo familiar, es necesario, pero, diría que, para un sujeto autista, eh, hay un vínculo, que es posible, eh, alimentar, y que hay que seguirlo nutriendo, ¿sí? Y debe, eso tiene que salvaguardarse, independientemente, del escenario físico, en el que estemos, ¿m? Podría un poco, decir eso, seguramente, habrán muchas más preguntas, eh, pero así, sí me gustaría, que también, no son preguntas, no son respuestas, que le puedan servir, para todos, desde nuestra, desde mi perspectiva, el caso a caso, el uno por uno, el, el poder leer, esa singularidad, de cada familia, de cada sujeto, es muy necesaria, para poder dar alguna orientación. Sí, Catalina, también creo importante, esas salidas, que han permitido, también un poco, con los niños, especialmente, con, eh, esos, eh, niños, que necesitan, eh, salir, el, el cambiar de contexto, ¿no? Dentro de una rutina, que también se les puede anticipar, porque les cambiaron mucho, las rutinas, y a algunos, esto les cuesta, también, un poco de trabajo, y, asimilarlo, trabajar mucho, con ellos, la anticipación, y, creo que también, la parte artística, con ellos, cada uno tiene, alguna textura, alguna actividad, que les llama mucho, la atención a hacer, y puede ser un vía, una vía, un vínculo, para poderlo jalonar, de pronto, a otras actividades, o otros lugares, o momentos, en los cuales, se pueda también, compartir con ellos, y, hacer el llamado, un poco también, si es posible, al acompañamiento, terapéutico, que, que puedan, tener, y evitar, que ese equipo, terapéutico, que haya trabajado, que esté trabajando, con los niños, continúen, continúen el trabajo, de la manera, que puedan, en este momento, con lo que hay, de darle, un, si, una continuidad, a esta vincularidad, porque, eso terapéutico, es finalmente, lo que también, soporta, este, este, este chico. Así es, sí, también quisiera ser, como ya para ir, cerrando, cerrando un poco, sé que el sistema de salud, ahora está enfocado, en ciertas cosas, pero, pero, los que tenemos, a cargo, muchos procesos, de alguna manera, yo sí les hago, una invitación, a que, ustedes están, a cargo, de otras personas, que necesitan, ser atendidas, por favor, busquen la manera, pónganse en contacto, reconectense, con sus vicios, terapeutas, psicólogos, hagan esas, trabajadores sociales, terapéuticos, hay que, de alguna manera, hacer un llamado, a ese sistema de salud, que ahora está, en primera línea, atendiendo ciertos casos, pero, para no dejar, como nos dijeron, del lado, todos los procesos, recuerden, que el sostén, también es el otro, y ese sostén, de alguna manera, también están, estas personas, en nuestras, en las personas, que hacemos este trabajo, desde la salud, ¿sí? Entonces, al no dejar, acabar, cortar, por la pandemia, busquemos la manera, de reconectarnos, a nivel familiar, a nivel institucional, sin ponernos en riesgo, sin ponernos en peligro, pero, es ponernos en contacto, con los otros, porque, porque así somos, porque necesitamos, de los demás, ¿sí? Y los demás, también necesitan, de nosotros. Bien, muchísimas gracias, nuevamente, por escucharnos, por compartir, este tiempo, con nosotros, llegamos al final, de esta quinta, charla, de reconexiones, familiares, en un programa, que lidera, con sentidos, que lidera, la consejería, presidencial, en alianza, con Humanity, and Inclusion, y financiado, por la, Unión Europea, Proyección Civil, y Humanitario, cerrando brechas, y veniendo oportunidades, para las personas, con discapacidad, sus cuidadores, y sus familias, muchas gracias, hasta luego. Gracias, y suscríbete al canal.